Buenas noches, buenas noches. Aquí los dejo. Vamos a hacer un pequeñito recorrido, acá sobre el malecón, en este horario de la noche, para que vean cómo está. En este horario de la noche, para que vean cómo está por acá. Un pequeño recorrido. Aquí está el malecón, muy tranquilo. Está muy calmado el malecón, debe ser porque es jueves. Pero ya viene el fin de semana y se va a poner con algo de gente por acá. Familias que vienen aquí a pasar el calor. Pequeño recorrido para que vean. En este horario vienen. Ahí están los negocios. Esperando al cliente. Ahí está, miren. Así estamos por aquí. Un pequeñito recorrido aquí en el malecón de Coaxacoalcos, Veracruz. Estamos aquí, ahí están los negocios. Ahí está. Hasta aquí llegamos. Y para acá vemos el imponente mar. No se ve porque... Es de noche, pero ahí está. Saludos. 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 Saludos.